Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación. El 2-36-5770-01-800-TELEMAX y por supuesto a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel, ese es el nombre de la página, Fusión Juan Ángel, ahí entra, le da me gusta, va a encontrar las recetas, ingredientes y procedimientos de todos los platillos que preparamos de lunes a viernes. No necesita que lo agreguemos como amigo, es una página, es una fanpage, usted le da me gusta y ya está dentro de ella. Y también estoy en Twitter, sígame en Juan Ángel B de Vázquez en Encinas, Juan Ángel B, ahí podemos estar en contacto todos los días del año y si se perdió el programa, lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas o en nuestro canal de YouTube que es Fusión Telemax. Tenemos bastantes formas de comunicación, empiece el lunes comunicándose con nosotros, 01800-TELEMAX-236-5770 y dígame qué le gustaría que preparáramos aquí en el programa. Hoy lunes de sopas y cremas vamos a iniciar la semana con mucho hierro porque vamos a preparar una suculenta crema de lentejas. Yo sé que a muchos y a muchas no les gustan las lentejas, pero en esta presentación, créanme que van a tener un sabor y una textura más agradable que la que se presenta cuando se hace una sopa con las lentejas enteras. En este caso, como es una crema, lleva leche y lleva un poco de sazón con un queso amarillo que vamos a poner en unos panes. Así que prepárese con lápiz y papel para anotar los ingredientes. Vamos a ocupar lentejas. Para empezar, las lentejas es una leguminosa que viene en dos tamaños, generalmente. Es la munición y es otra que es casi del tamaño de una semilla de chícharo. Compre la que es más chica. Para mi gusto, tiene mejor sabor, es más agradable y además es más entretenida y se ve mejor en un plato. Vamos a ocupar también vegetales, cebolla, chile verde y jitomate. Todos crudos, los vegetales. Sé que es lunes, pero los vegetales tienen que estar crudos. Vamos a ocupar mantequilla para freír y también mantequilla para untar en un pan que vamos a transformar en el acompañamiento perfecto de esta crema. Vamos a ocupar también ajo, granulado de pollo y leche. De este lado tengo un baguette que vamos a rebanar, vamos a untar con mantequilla y le vamos a poner unas rebanadas de queso amarillo para que gratine. Y con eso vamos a acompañar este, me gusta mucho el sabor del queso amarillo, vamos a acompañar esta sopa, esta crema de lentejas. Vamos a la sección de nutrición, yo regreso con ustedes en unos segundos. El kiwi cuenta con un interesante aporte tanto de vitaminas como de sales minerales. Es por ello por lo que influye positivamente en el buen funcionamiento del sistema nervioso y circulatorio. Además, ese aporte de vitaminas ayuda a su vez en la formación tanto de los huesos como de los dientes y en las distintas elaboraciones de las proteínas. En las que se refiere el metabolismo de los hidratos de carbono, ayuda en su regulación actuando como un buen constituyente general, tonificador del cerebro y evita la aparición de la anemia. Ya regresamos a la cocina de fusión y quiero enviar un saludo muy cariñoso a Marta Elena Bracamontes de Mazatán. Mazatán, Sonora es un municipio que está, que colinda con Hermosillo, está rumbo a la carretera a San Pedro de la Cueva. Y me tocó pasar por ahí ayer que venía de San Pedro y me pidieron que me viera el saludo. Marta Elena Bracamontes de Mazatán, Sonora, ahí está el saludo. Y quiero agradecerle a Nathalie Montaño y a su revista Grupero VIP por la publicación. Lo pongo de este lado. Publicó las fotos de algunos locutores y conductores de bebés. Y aquí abajo está la pía. Esta niña bien portada que parece que nos rompe un plato. Es la actual Sofía Díaz, la pía. Y abajo, miren, la que tiene cara de maestra, fíjese nada más. Una de bien portada de maestra es la Tish y la Bialena. Y ese niño simpaticísimo, guapo, ojos grandes, pues soy yo. Gracias a Nathalie Montaño. En la revista Grupero VIP usted encuentra, déjenme buscar la receta. La receta esa semana de las albóndigas de pescado. Ahí está. Busque la receta. Si se la perdió en función, la puede ver aquí en la revista de Nathalie Montaño. Quiero empezar enviando saludos a quienes se comunicaron a través de Twitter. Agradezco a Víctor Preciado que se comunica desde Santana. Él dice que es el municipio más bonito, a quien dice lo suyo, es de su municipio. Milagros dice... Bueno, ese mensaje... Gracias a Milagros por el mensaje que me envía. Candy América dice... Felicitaciones, Juan Ángel. Ah, es que les tengo que presumir algo. El sábado hicimos nuestro examen final de gastronomía. Esli, Román, Jessica, Efraín, Enrique y un servidor, Juan Ángel. Y ya nos graduamos de la Escuela de Gastronomía del Instituto Isima. Estamos a unos papeles y unos pesos que nos separan del título, pero ya terminamos la carrera y quiero agradecer a los maestros. A Alejandra, a Sergio, a Lulú Zamorán, a Max, a todos los que estuvieron ahí presentes en la carrera durante estos dos años. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Los platillos de Dinamarca consisten principalmente en pescados, mariscos, carne, una variedad de raíces comestibles, verduras y hierbas. Esta costumbre tiene sus orígenes en el pasado agrícola del país, así como la influencia geográfica. Las tradiciones gastronómicas varían mucho entre islas y regiones del país. Y quien se tiene que poner las pilas comiendo mucho hierro, es Denise Jiménez, una compañera. Nos sorprendió mucho a todos aquí en Telemax. Su embarazo, está embarazada, le envío una felicitación y un saludo. El novillo va a tener un nuevo nieto. Es del novillo, ¿sí? De hecho, sus papás y mis papás son amigos. Vamos a empezar con la preparación de este platillo. Son unas lentejas que las vamos a transformar en una suculenta crema. Para empezar, en una cacerola con agua, vamos a poner ajo. Yo creo que con dos dientes de ajo va a ser suficiente. ¿Tres? Bueno, tres dientes de ajo. Uy. Tres dientes de ajo. Los vamos a poner en el agua y vamos a poner las lentejas. Las lentejas usted tiene que, obviamente, revisarlas, a ver si no traen algún peñasco por ahí escondido. Bueno, generalmente vienen limpias o eso dicen los empaques, pero hay que cerciorarse. A veces traen hasta frijol o traen tepari o traen garbanzo porque las empresas que las fabrican o las empacan también empacan otro tipo de granos. Vamos a poner a coserlas y les recomiendo que las ponga a remojar desde una noche antes y esto va a disminuir el uso de energía, es decir, el uso de gas. Y además, también no le va a ocasionar conflictos con su paciencia. Vamos con la canción del día de hoy. Hoy es lunes y con esta crema de lentejas estoy seguro que usted puede curarse cualquier herida de amor. Siempre digo que las cremas son buenas para eso y la canción pues habla de ello. Y fíjense que esta intérprete es un talento desperdiciado en México. Tiene una excelente voz, pero no ha repuntado como debería. Vamos a cortar finalmente la cebolla. Vamos a hacer lo mismo con el pitomate, que estos vegetales obviamente son de distribuidora de frutas y verduras Armenta. En el teléfono está apareciendo en este momento en pantalla. Si usted quiere tener fruta y verdura fresca en su domicilio, llámele a Manuel Armenta en este momento. Él va a estar gustoso de atenderlo. Y llevarle hasta su local, restaurante, supermercado, ingredientes de primerísima calidad. Frutas y verduras frescas todos los días. Ah, no dije el nombre de la intérprete, ¿verdad? Que es Cani García. Tiene una capacidad para mi gusto interpretativa. No soy experto en música, pero me gusta mucho y me gusta mucho escuchar. Vamos a poner otro diente de ajo, junto con los vegetales. El chile verde, si usted quiere, lo puede asar antes y desvenarlo. Para mi gusto no es necesario. Sí, solamente con que lo pongamos bien picado, le va a dar un sabor diferente. Porque estando fresco, el chile va a tener otro sabor muy diferente a si está asado. Todos estos vegetales los vamos a freír en mantequilla muy caliente. Y vamos a hacerlo a fuego bajo para que suelten todos sus jugos. Y una vez que hayan soltado todos sus jugos, vamos a esperar a que se evaporen. Vamos a dejar que se evaporen, así como lo está viendo. Para que después de haberse evaporado, vamos a agregar la mezcla de las lentejas en la licuadora. Así que lo que vamos a hacer a continuación, vamos a poner las lentejas ya cocinadas en la licuadora. Y gracias a la magia de la televisión, yo ya traigo las lentejas aquí cocidas, ¿sí? Ahí las están bien ustedes. Son lentejas que puse a remojar una noche antes. Y ahora las vamos a licuar. De hecho, todavía están calientes, pues las cocinamos hace unos minutos. Si se fijaron, las lentejas no tenían sal cuando las cocinamos. La sazón se la vamos a dar hasta el momento que ya estén dentro de la sartén con los demás vegetales. En este momento lo que vamos a hacer es agregar la leche para licuarlas. Y formar una crema. Y el chiste de esta crema de lentejas es que sean más lentejas que leche. No vamos a utilizar ningún agente espesante, no vamos a utilizar ni fécula de maíz, ni vamos a utilizar harina de ningún tipo. El espesor se lo va a dar a usted con la cantidad de lentejas. Es decir, hay que poner más lentejas que leche dentro de la preparación para que quede una crema espesita. Si usted quiere una crema ligera, ponga más leche que lentejas en lugar de más lentejas que leche. Fue como un trabalenguas. Vamos a licuar perfectamente las lentejas. Y una vez que estén licuadas, vamos a añadir esta mezcla a los vegetales. Hay personas que no les gustan que las cremas tengan trocitos de vegetales o que tengan trocitos de chile o de cualquier otro ingrediente. Y les gusta que esté todo perfectamente licuado. En este caso, a mí se me gusta que por ahí se vea un cubito rojo, un cubito verde cuando se sirvan las lentejas. Y tengan además de esa consistencia cremosa, tenga textura y se pueda divertir uno consumiéndolo. Vamos a agregar el granulado de pollo, consomé de pollo. Y es hasta este momento cuando vamos a sazonar. Las lentejas jamás tuvieron sal. En el momento de la cocción usted si quiere puede agregarla, pero no es necesario. Aquí es como vamos a darle el sazón. Puede agregar orégano, puede agregar aurel, puede agregar pimienta. Pero este es el ingrediente básico, los ingredientes básicos que les estoy mostrando. Vamos a dejar que esto hierva y al regresar les diré cómo preparar el pan que va a acompañar esas lentejas. Sé muy bien que intenté poder recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo y anda a escondidas Sé muy bien que no crees Al verme tan... Y en pantalla tenemos en este momento la receta De la crema de lentejas Es suculenta, es perfecta para quienes tienen problemas de anemia Porque tiene bastante hierro Vamos a ocupar 3 tazas de lentejas 5 tazas de agua 3 dientes de ajo 1 litro de leche 1 jitomate 1 cebolla 1 chile verde Todos los vegetales finamente picados Granulado de pollo Y mantequilla Granulado de pollo como le comento Es el consomé que conocemos Consomé de pollo La guarnición es una sugerencia No está en la receta Pero usted puede acompañar este platillo Con tortillas de harina Con mantequilla Como le hicimos la vez pasada Las basuritas esas que preparamos Puede acompañarla con tortillas de maíz Con unas quesadillas Con chiltepines curtidos Con chiltepines molidos Con limón Las lentejas con limón Saben perfectas Lo que vamos a hacer a continuación Vamos a hacer los panes Yo tengo un baguette aquí Y este baguette Lo vamos a A rebanar Y le vamos a untar mantequilla Una vez que lo hayamos untado mantequilla Vamos a ponerlo en la plancha Para que se absorbe la mantequilla Por la parte de abajo Así Este es el aroma y el sabor Más exquisito en una cocina A ver cuando el pan se está derretiendo Se le está derretiendo la mantequilla Vamos a esperar que se caliente Por el lado de la mantequilla Que se reedita Diría mi hermano Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner Como si fueran unos Mini molletes Vamos a voltear el pan Y vamos a poner La mitad de una rebanada de queso Para que se gratine De esta manera Y va a ser el acompañamiento Perfecto Para esas lentejas Esa crema de lentejas Que estamos preparando Alguien En un ratón Se comió el queso Bueno Ahí está Vamos a la sección De hierbas Y condimentos Y regresamos Del momento El clavo de olor Naturalmente Crece en las tierras Ribereñas Del océano Índico Sus capullos Son recolectados Cuando las partes inferiores Pasan del verde Al púrpura Esta planta Se encuentra compuesta Por un 20% De aceites volátiles Entre sus propiedades Más comunes Podemos mencionar Su capacidad De ser carminativa Y estimulante Además Es aromática De esta manera Los clavos Son utilizados Para aliviar Los vómitos Las flatulencias Y las náuseas En general Son usados Para estimular El aparato digestivo También sirven Como un antiséptico Local Muy efectivo Es un analgésico Muy suave Que se emplea Para mitigar El dolor De las muelas Es común Que se utilice Como una especie En las comidas Especialmente En los postres Por otro lado Se puede usar En infusión Para prepararla Se pone a hervir Una taza de agua Y luego se le agregan Algunos clavos De olor Se deja reposar Durante 10 minutos En el caso Del dolor De muelas Se pone un clavo Junto a la muela Que está doliendo Y se mantiene ahí Hasta que el dolor Desaparezca Otra opción Para aliviar Este dolor Es poner un poco De aceite de clavo En un trozo De algodón El cual Se colocará Junto a la muela Que está produciendo La molestia Quiero enviar un saludo A Alina Chomina Dice Saludos desde Sonohita, Sonora Te vemos Saludos a la familia Chomina Sepúlveda Ahí está el saludo Para Alina Chomina Quiero agradecer Los comentarios De Paulina Cota del Río Dice Juan Ángel Saluda a mi mamá Gabriela del Río Márquez Lo único Que quiero decir Es que Amo demasiado A mi mamá Ahí está el mensaje Para su mamá Atrasado Por el día de las madres Son mensajes Que quedaron pendientes Todavía José Francisco Navarrete Cota Un saludo Para mi mamá Petra Cota Soto Y para la Abram de la Soli De la solidaridad Me imagino Maru Molina Un saludo Para mi hermosa Madre María Eugenia Martínez López Y a mis tías De Santa Ana Sonora Dreis López Dice Quiero mandar un saludo A mi mamá Elvira Cano Yepis Por el día De las madres Yoselina Aguilar Saludos a mi mamá Que te ve Desde Nogales Saludos a todas las personas Que nos ven En la frontera Nogales Por allá también Agua Prieta San Luis Río Colorado También Quiero mandar saludos A Rosa María Pérez Corrales Que envía saludos A todas las mamás Atrasados Pero ahí están los saludos Rodolfo Osuna Álvarez Juan Ángel Juan Ángel Yo quiero saber Cómo se hace El helado De yogur Voy a apuntar Esa receta Para el viernes De postre Por lo pronto Quiero hacerle la recomendación Que no puede faltar En fusión Y se trata De la salsa Gongsu Gongsu Es un producto Sonorense Delicioso Que usted Va a encontrar En Santa Fe Super El Rosal Comercial Sazueta Y Soriana Es un producto Que tiene Las 3 B De bueno Bonito Barato Es el más barato En el supermercado Si Es el más suculento Y delicioso Le ofrece Una gran calidad Es un producto Que no Sabe A agua con sal Tiene Verdadera proteína De soya Y es lo que lo hace Diferente De cualquier otra Salsa de soya Usted cuando lo ponga En un plato con arroz Se va a dar cuenta De que se queda Sobre el arroz Y no se va Al fondo del plato Y eso lo va a hacer Diferente A todos Los demás Si Ahí está La crema Vamos A Poner por aquí Unos Panecillos Con queso Para Acompañar Y para Que esto se vea Más suculento Que le parece Si agregamos Unos trocitos De jitomate Unas rebanadas De jitomate Si Vamos a poner Chile Jitomate Vamos a poner También ahí Unos trocitos De Cebolla Para Acompañar Este platillo Ahí está El platillo De hoy Lunes De sopas y crema Mañana vamos a preparar Unos chilaquiles Muy diferentes Unos chilaquiles Elaborados Con fritos Unos fritos Muy populares Que usted ha comido Seguramente Con queso Con Este Con carne Con verdura Con chamoy Esos fritos Nos van a servir Para hacer Unos chilaquiles Delicioso Nos vemos Hasta mañana Que tenga Excelente día Unos chilaquiles 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 Unos chilaquiles